¡Writing partner, cuidado! Tú eres una saca de mate, tú eres un héroe, un héroe con el papel, semapey. ¿Qué damos? Te voy a la mata. Vamos, vamos, vamos a decir Río Blanco con una M4 Reventando las partidas de mi padre y yo en el cuarto Ven y el río, a ganar las partidas Tú no puedes cobrirlo si te pones por ti Haber un derecho de llenar donde el vídeo Yo te mato hacia, todo en tu jodrilla Yo te mato hacia, todo en tu jodrilla Más el viento, quién, 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 quién. Más el viento, tu eres un héroe, tu lóigo faithfulしました Estamos decididos札sconumende en M4 Reventando las partidas de mi padre y yo en el cuarto Ven y el río, le ganó la partida Tú no puedes cobrirlo si te pones por ti Mamero Alwera, el viento, sin nada mi pasadilla No te mato hacia, todo en tu jodrickán No te mato hacia, todas las mordrillas ¡No te mando aquí a todos los días!